El diamante que robó la mano del conquistado Si cayó por el suelo porque la pacha reclamó Pa' toda la sangre que tomó Ahora pacha mamá quiere agua y babilón Mi pueblo no se olvida Mi raza caminaba bajo el mismo sol Que besó la resistencia y la rebelión Mi cultura es mística Suramérica, África Espíritu más fuerte de cada religión Apoyadico que descansa la vergüenza de los higas Remember me, great, great Yo wey, yo wey, yo wey It's not my way Yo wey, yo wey, yo wey It's not my way Yo wey, yo wey, yo wey It's the way to already make so Yo wey, yo wey, yo wey It's the mistake for me Yo wey, yo wey, yo wey Yo wey, yo wey, yo wey It's not my way Yo wey, yo wey, yo wey es no policía y 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